Justin Zane y Anti-Flag se pronunciaron luego de las acusaciones en contra del cantante principal de la banda. Aunque en ningún momento se citó directamente a Justin Zane en las acusaciones, el hecho de que consiguieran con las líneas de tiempo, hizo que todo el mundo relacionara una cosa con la otra. Tras días de confusión, los otros tres miembros del grupo, Chris Head, Chris No. 2 y Pat Thedick, emitieron su comunicado aclarando la situación. Un principio fundamental de la banda Anti-Flag es escuchar y creer a todos los sobrevivientes de violencia y abuso sexual. Las recientes acusaciones sobre Justin están en contradicción directa con ese principio. Por lo tanto, sentimos que la única opción inmediata era disolvernos. Nos hemos sentido conmocionados, confundidos, entristecidos y absolutamente desconsolados desde el momento en que escuchamos estas acusaciones. Si bien creemos que es extremadamente grave, en los últimos 30 años nunca hemos visto a Justin ser violento o agresivo con las mujeres. Esta experiencia nos ha sacudido totalmente. Entendemos y disculpamos que esta respuesta puede no haber sido lo suficientemente rápida para algunas personas. Este es un territorio nuevo para todos nosotros y nos está tomando algo de tiempo procesar la situación. Fue un privilegio para nosotros estar en la banda Anti-Flag. Mientras buscamos nuestro camino a seguir, deseamos la recuperación de todos los sobrevivientes. Chris, Chris y Pat. Por su parte, Justin Sane también emitió un comunicado negando las acusaciones. Recientemente, se han presentado denuncias de agresión sexual en mi contra y puedo decirles que estas historias son categóricamente falsas. Nunca me he involucrado en una relación que no haya sido consensuada. Ni una mujer se me ha acercado después de un encuentro de esta índole y me ha dicho que de alguna manera actué sin su consentimiento o que abusé de ella de alguna manera. Ahora que he tenido unos días para absorber el impacto inicial, estoy haciendo esta declaración para dejar las cosas claras. Las agresiones sexuales son reales y tienen un impacto devastador en las víctimas. He dedicado toda mi vida adulta a defender a estas víctimas, así como a quienes sufren opresión y desigualdad, quienes son victimizados, degradados y abusados. Siempre he sido y siempre seré esa persona. Las afirmaciones que se dicen sobre mí son la antítesis de lo que creo y de cómo me he comportado a lo largo de mi vida. Con respecto a la disolución de Anti-Flag, como banda se tomó la decisión de que bajo estas circunstancias sería imposible continuar. Quiero agradecer a mi familia y amigos, y a los muchos, muchos fanáticos, músicos y bandas que se han acercado a mí para ofrecerme su apoyo y ayuda.